¿Y dónde está la gente de Yacucho? ¿Dónde están los ayacuchanos? Ahí está la gente de Yacucho, ya vienen carnavales. ¿Quieren carnavales? ¿Quieren carnavales? Espérenme el mes de febrero, ¿ya? Ahora vamos a ir a Rodisilva. Rodio, con alegría, bailando. Rodisilva, la cerra de mozano. Rodisilva, la cerra de mozano. Se la llevan fácil, carnavales. Mucha voz. Rodisilva, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, familia bonita. Reciban el saludo de su amigo Jordan, la voz que conmueve corazones. Hoy gracias al amigo Wilmer Huamaní. ¿Dónde está Wilmer Huamaní? Salud, amigos. Y vamos a gozar, vamos a bailar por este bautizo bien bonito con la orquesta Super Excelencia del Perú. Vamos, maestros. ¡Arriba, Julima! ¿Dónde están los super sueños? ¡Vamos, guacamilicanos! ¡Stock! 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 ¡Vamos a bailar, amigos! ¡Arriba, la lagrilla, abajo de las penas! Yo quiero preguntar, ¿dónde está la manchita más alegre? ¡Arriba las cervezas, chicos! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas que nunca, 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 nunca toman a vaso mitad, vaso poco, no sé? ¿Dónde están las chicas de vaso lleno que toman con su plata? ¿Qué te importa si yo tomo con mi plata? ¡Adelante, maestro! Alipio Yangali, el Sahra del Arpa. Alipio Yangali, el Sahra del Arpa. ¿Adelante, maestro? Alipio Yangali, el Sahra del Arpa. ¿Dónde está la manchita más alegre? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, dice! ¡Y dónde está la fórmica? ¡Guayar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sus, us, us! ¡Y eso sí! Ya que hemos calentado motores, vamos a zapotear con un guaylas. La menor, por favor, maestro. Guaylas es la menor, por favor. ¡Y dónde están las chicas que toman con su plata! ¡Dónde están las solteritas de toda la vida! ¡Ay, qué está! ¡Arriba las manos, arriba las chelas, chicas! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ay, no me gusta que murmuren! 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 ¡Ay, no me gusta que critiquen! ¡Ay, no me gusta que murmuren! ¡Ay, no me gusta que murmuren! ¡Oh, oh! A mí no me gusta que murmuren, a mí no me gusta que critiquen, se estoy cantando muy alegre. A mí no me gusta que murmuren, a mí no me gusta que critiquen, se estoy chimpando muy contento. ¡Yes! ¡Oh! ¡Salud, salud! ¡Salud, padrino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Italia! ¡Yay! 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 ¡Salud, amigos! ¡Salud! ¿Dónde está la familia Cuellar? Arriba las chalas, familia Cuellar. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la gente de Apurímac? ¿La gente de Huancavelica? ¿Dónde están los Apuña? ¿Están tomando o no están tomando? Mira, va a su vacío ¿Qué pasa ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Vamos a saltar con carnavales de Yacuchano! ¿Les parece bien? La menor, por favor, maestro Carnaval de Yacuchano ¡Claro! Vamos a saltar con carnavales ¿Y dónde está la gente de Yacucho? ¿La gente de Yacucho? Ahí, ahí, ahí Sí, ahí, sí, ahí Uno, dos Entonces vamos a demostrar Somos de Yacucho La menor, por favor En la carnaval de Yacuchano, por favor Sí ¡Claro que sí! ¡Saltar, no, saltar, no, saltar, no! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chá, chá, chá, chá! ¡Chá, chá, chá, chá! ¡Qué bonito! Desde lejos he venido Desde lejos he venido Desde lejos he venido Desde lejos he venido Corazóncito, me daría la llave de mi corazóncito Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Me daría la llave de mi corazóncito Me daría la llave de mi corazóncito Vamos, super, excel, excel, ¡adum! ¡Sentando, sentando, sentando, arriba! ¿Y dónde están los saco largos? Saco largo, saco largo, toda la vida es saco largo Saco largo, saco largo, toda la vida es saco largo En tu casa, en la calle, toda la vida es saco largo En tu casa, en la calle, toda la vida es saco largo Caro largo, saco largo, saco largo, toda la vida es saco largo Cachuraza, cachuraza, toda la vida cachuraza, con tu arriba, con tu prima, toda la vida cachuraza, con tu arriba, con tu prima, toda la vida cachuraza. ¡Arriba, alegría! ¡Arriba, alegría, amigos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Es la calidad de la Orquesta de Moda! ¡Superexcelencia de Perú! ¡Y yo, la Silva! ¡Chau, chau, chau! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y eso! ¡Y eso! ¿Dónde está la gente de Guadalajara? ¿Cómo saltan? ¿Cómo gozan? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hau, es такое! ¡Hau! V´jame él every one! ¡Hau, ha teléfono! ¡Hau! ¡Yles s колen! ¿De quién? A ver si viene Un poquito de Gaspar, Vilma Guerra Cerveciada, cerveciada De parte de la familia, aquí viene ¡Allá de la familia! Adrián de la familia, José Víctor Casinricera Ahí está nuestro amigo Ángel Ángel y José Víctor Casinricera Y nuestro amigo Víctor Casinricera Gracias, esposa de la Biblia La cerveciada para el Marino Wilmer ¡Gracias, gracias! Gracias, José Víctor Casinricera Gracias a nuestro amigo Ángelito Casinricera Gracias a nuestro amigo Víctor Casinricera Gracias a nuestro amigo Víctor Casinricera Señorano, y esposa, gracias 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 Sigue, sigue Sigue, sigue Entonces Gracias para la cerveciada Oliver Pecocusa, gracias Cervecita para la familia Señora Eda, gracias a los Gracias Gracias, ¿ah? El Oscar Silva, sigue, ¿no? Sigue, continúa todavía Ahora sí, adelante, seguimos, ¿ah? Cepilladito, cepilladito, gracias 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 El cariño y el amor para nosotros Y además, gracias Díctor Adriano Osco Gracias, Rosalito Casinrique, esposa Gracias, Angelito Casinrique, esposa Por cariño para los parinos El Wilmer, Guamari Mesa y Esposa de la vida Continuamos, continuamos Con este gran compartir Con este gran momento especial Para él Y para toda su linda familia Continuamos Adelante, tos Se perdió la señora ni de las casas Y no se quedan dando a la familia Adelante, Lucila Nos vamos Con Santiago Y hace bien la sorpresa Y nos vamos con Santiago Gracias Los brazos, arriba Solteras, arriba Goza la vida, vive la vida Goza la vida, vive la vida La, 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 la De mujer Recogieso que cuando llegaste a mí Me enamoré De sus tus ojitos y tu ganeo Salte a ver a mi cometa Oye, mujer De sus ojitos y tu ganeo Cuando llegaste a mí Me enamoré De sus tus ojitos y tu ganeo Salte a ver a mi cometa Mis sentidos y mi alma Todo te entregué Pero nada no fue Porque solo Que las tengo mis pies Yo no quiero No quiero nada de ti No es tu respeto Que la de mi cometa Yo no quiero nada de ti No soy un ojito y tu ganeo Salgadera, traigo quieta No me dejé, no te pasé Me enamoré, besé tus ojitos Y tu guardeo Salgadera, traigo quieta Mis sentidos, y mi alma Pude te entregar, pero nada no fue No me siento, no me estoy dormido Yo no quiero, nada de ti Me das tu respeto, soy guajarino Salgadera, traigo quieta Y los brazos, arriba Solteras, arriba Dos a la vida, y de la vida No te pasas a traer No te voy a probar en tus mentiras Así que al hombre al par de giras a traer Te daré con mis amigos Para nada que no necesito Y ahora tengo la familia Te voy a probar en tus mentiras No te voy a probar en tus mentiras Así que al hombre al par de giras a traer Te daré con mis amigos Para nada que no necesito Y ahora tengo la familia Esta es una primicia 2024 Super excelencia del Perú Jorge Silva Chepatú, chepatú Una vez y nos vamos nuestro En qué momento te conocís Los brazos, arriba Solteras, arriba Chepatú, chepatú Hay mucha Chepatú, chepatú Sonido Ecco chepatú Para llevar la vida aquí a un chico Como me dijo, enamorando Esos amén, te voy a vivir con la vida Eres tan famosa, tú bendigosa Para desear a tu carita a ti ¿Y cómo va a pear a la gente de Guajabelica? Una guapiarita, una guapiarita Una guapiarita, una guapiarita En este momento, reconocido En este momento, reconociendo Para llevar la vida aquí a un chico En este momento, reconociendo En este momento, reconociendo Me equivoco, para llevar la vida aquí a un chico En este momento, enamorando Esos amén, te voy a vivir con la vida Es tan famosa, tú bendigosa Para desear a tu carita a ti Juro por Dios que te olvidaré Así arrancaré con el corazón Esos amén, te voy a vivir con la vida aquí a un chico Esos amén, te voy a vivir con la vida aquí a un chico En este momento, reconociendo ¡Muchas gracias Wilmer! ¡Muchas gracias! ¡Familia Guamaní! ¡Familia Cuellar! ¡Salud familia Cuellar! ¡Salud familia Cuellar! ¡Salud familia Cuellar! ¡Guardán Silva! ¡Súper excelencia del mercado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que levanten la mano a los hombres! ¡Dónde están los hombres! ¡A verlos hombres! ¡A verlos hombres! ¡A verlos hombres! ¿Dónde están los hombres? ¡Que levanten la mano! Padrino, los padrinos Wilmer Guamaní Bisa ¿Dónde está? ¡Chapita! ¡Salud! Y obviamente Nida Guamaní Quispe ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! Vamos a dar inicio entonces señores Esta bonita presentación de nuestra gran Pamelita Tejira, la artista revelación. Hoy, con la artista super excelencia del Perú. Vamos ahí, maestros, y vamos a saludar también a toda la familia maravillosa que hoy nos acompaña. La gente de Conaica, ¿dónde está la familia hermosa de Conaica? Alza tu mano, pues, abuelo, te avergüenzas. ¿Cómo es? ¡Listo! ¡Ahora sí, maestros! Vamos a iniciar entonces esta maravillosa presentación para toda la familia maravillosa que hoy nos acompaña. Celia Galvín, para Diogenes Guamaní, o el pedazo que ha venido. Vamos a bailar, Juancito Meza. Ahora sí, marcando maestros, super excelencia Perú. ¡Hola! ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Vamos a bailar, a gozar! ¡Y dónde están las cervecitas a ver! ¡Cervezas arriba, cervezas arriba! ¡Chila, chila! ¡Salud! ¡Para la familia de la Cruz! ¡Bienvenida, Pamelita Tejira! ¡Adelante! ¿Se escucha o no se escucha? ¿Sí, no? ¡Me siento! ¡Buenas noches! No, buenas noches, no. ¡Buenos días! Ya estamos de día. Reciban el saludo cordial a tu amiga, Pamelita Tejeda. Hoy feliz, contenta de estar en el gran bautizo de Flavia. Así es, la pequeña Flavia. Y ahora sí, empezamos cantando este guainito hermoso que dice, Tomo con mi plata. Hoy acompañadas de la orquesta, super excelencias del Perú. ¡Adelante, maestro, Pamelita Tejeda! ¡Liso! ¡Vamos, chapita! ¡Salud! ¡Pásame el vaso, buen chapita! ¡Ahora! ¡Todos bailando! ¿Dónde está? ¡Ronaldo Cuellar! ¿Dónde está? ¡Ronaldo Cuellar! ¡Ahí está! ¡Y ven la cuña! ¡La familia cuña! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Uy, ey, ey! ¡Yo quiero saber dónde está Celia Balvin! ¿Dónde está Celia Balvin? ¿Dónde está Celia? ¡Ahora sí, chapita! ¡Ahí está salud yendo, yendo! ¡Tiene que ser Celia! ¡Como te he conocido, Celia! ¿Dónde está Teógenes? Se ha ido a leer su coquito, no te preocupes, Samerita. ¡Lista! En su cambio está el abuelo, Angelito, lo máximo, la gente de Conaica. ¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar a los arres! ¡Con Pamelita Tejida! Y ahora sí, todos lo cantamos bien fuerte, pero... Chicas, ustedes, más fuerte. ¡Pero ahora! ¡Ahora sí, todos los arros! ¡Ahora sí, todos los arros! ¡Ahora sí, todos los arros! ¡Lo bailamos! No hay nadie que me encontró. ¡Eso! No se te puso en cada noche la muestra de mi cabeza. Porque el padre puso en la sensación. ¡Oh, boys, en las mujeres! No me llames, no me llames, no me llames. No me llames. Estás llorando, ya no te vi. Siento llame, siento triste por la muestra. No me llames, no me llames, no me llames. No tengo a nadie que me encontró. ¡Eso tiempo se ha dado, ya la nuestra ha terminado! Porque el padre puso en la sensación. No me llames, no me llames, no me llames. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Lo cantamos! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso! ahí estamos calentando motores con hermoso bolito, buena chapita así me quedo hasta las 5 de la mañana hasta las 6 listo, vamos a bailar y a gozar donde está la familia Cuellar que levanten los brazos la familia Cuellar ahí está esa manchita está tomando la familia Cuellar o no, salud salud vaso lleno, a pico bien muchachos, bien cajitas para empezar, ahora si cantamos esta canción que dice amor de dos soles amor barato como dicen muchos vamos a bailar la revelación del folclore nacional vamos a bailar de los sanguíados de los sanguíados de los sanguíados los sanguíados y no wounds a los bardos de los sanguíados son losด** tu de los facilities y Te amo, me decías, te amo, me decías, te amo, me decías, te amo, me jurabas, era la vez me engañabas con ella. ¡Vamos, Garchita, besa! ¡Salud, salud, salud! Cuando te conocí, era su tiempo libre, cariñoso, vivíamos felices. Como dos palomitas, un saludo mítico, no te quiero, me decías, te amo, me jurabas, y me engañabas, te quiero, me decías, te amo, me jurabas, todo el gafán es su tiempo libre, cariñoso, vivimos felices. ¡A la libertad, Acuña! ¡Anda encerra, familia Acuña! ¡Arriba de los Acuña! ¡Arriba de los Acuña! Esta será la última noche, que ando llorando y ando sufriendo. Esta será la última noche, que por ti me siento mal. Esta será la última noche...